Muy buenas a todos, aquí estamos, nuevo vídeo de Watch Dogs, un vídeo en el que, bueno, pues os voy a enseñar los trajes que tengo porque, bueno, me he comprado la edición coleccionista o la edición especial, digamos, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos el armario y aquí pues tenemos varios trajecitos que, bueno, pues uno es blanco, otro es como así medio rojo y, bueno, pues la verdad es que están bastante bien, ¿no? Bueno, este es de Chicago, la verdad es que me mola bastante También tenemos uno que es blanco, ¿no? Otro que es de color rojo, bueno, tiene como una especie de gorra, así todo suag como se dice ahora, ¿no? La verdad es que no tengo ni puta idea de qué significa la palabra suag, así que, bueno, pues la verdad es que nunca lo he entendido eso Pero bueno, la verdad es que este traje es el que más me ha gustado y, bueno, pues ya estáis viendo que tiene como un símbolo también así raro en la espalda Este es el traje que más me ha gustado y ya os lo digo que, bueno, pues yo lo he conseguido con la edición especial Y, bueno, pues me gustaría saber si vosotros también lo tenéis y eso y, bueno, pues si de alguna forma se podrían conseguir y eso, pues lo diré en los siguientes vídeos Y nada, pues simplemente eso, cada novedad que vaya saliendo, pues lo iré diciendo y, bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo Like favoritos si es así y nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta luego